hola chicas espero se encuentren muy bien les doy la bienvenida nuevamente pues quiero compartir con ustedes en este vídeo el diseño que me van a estar realizando como pueden ver aquí ya tomaron una lima de 80 para estarme limando las uñas y estarme quitando el diseño así quedaron ya las uñas bien limadas ahora lo que va a hacer es que con su cepillito me va a estar limpiando las uñas para quitar el polvo que quedó en este momento comienza a ponerme el acrílico en el crecimiento de la uña y pues aquí ya terminó de poner el acrílico en todas las uñas ahora lo que está haciendo es de que está agarrando su lima para estarme limando las uñas y así darle forma otra vez nuevamente vuelve a limpiar las uñas para quitar el exceso de polvo que haya quedado toma la esponja y empieza a limar otra vez las uñas para quitar las impurezas que hayan quedado en el acrílico aquí empieza a tomar gel semi permanente y empieza a aplicarmelo en las uñas yo estuve escogiendo color nude porque es uno de los colores que a mí más me gusta porque este tono combina con todo a ustedes que color les gusta yo nada más me he puesto lo que es este tono nude que es el que uso más una sola vez me he puesto azul y una sola vez me he puesto vino y ya las demás veces que me he puesto uñas ha sido este tono a mí me encanta que las uñas lleven pedrería a mí me gusta ponerme los diseños con piedras pero esta vez le dije que me hiciera el diseño más sencillo y también que me las dejara un poquito cortas ese tamaño que me las dejó para mí es perfecto para mí es un tamaño pequeño porque yo las usaba más largas pero ahorita pues me está gustando este tamaño por eso le dije que me las dejara así aquí ya termino de poner el gel semi permanente y en este momento meto la mano para curar y en este momento va a empezar con el diseño es un diseño muy sencillo que a mí en lo personal me gustó mucho para el diseño estuve escogiendo los colores blanco y morado siento que combinan bien con el color nude la verdad a mí me gustó mucho como me quedaron mis uñas me encantó me fascinó y a ustedes que diseños les gustan díganme si les gustan más sencillos todavía muy elaborados con pedrería con flores uñas largas, uñas cortas o en uña natural también se pueden hacer estos diseños aquí ya va a comenzar a hacerme el diseño nada más en esa uña llevaba dos flores una arriba y una abajo pero más que flores eran como tipo rayitas simulando flores pero la verdad a mí me encantó el diseño les digo que fueron unas uñas muy sencillas unos diseños muy sencillos muy básicos que a mí en lo personal me gustaron mucho si llegaste hasta este punto te invito a suscribirte no olvides dejarme tu comentario y no te vayas sin antes dejarme tu like ahora te dejo con el resto del vídeo esperando sea de tu agrado no olvides dejarme tu like aquí ya me está aplicando lo que es el brillo ya para que las uñas queden completamente bien hechas termina de poner el brillo y meto la mano a la lámpara a curar aquí la está aplicando en la otra mano y como verán terminó de hacer el diseño como pueden ver ahí estuvo muy pero muy sencillo el diseño es algo que a mí en lo personal me gustó ya que soy más de piedras y de flores y de otras cosas pero así sencillito casi no pero a mí me encantó este diseño pues aquí ya le está poniendo el aceite en la cutícula y empieza a dar unos pequeños masajes en la cutícula y eso sería todo como les vuelvo a repetir a mí en lo personal me gustaron mucho las uñas me gustó el diseño que escogí y bueno pues llegamos a la parte final de este vídeo espero que este vídeo haya sido de su agrado que se hayan motivado para arreglarse sus uñitas y pues la verdad así es como quedó el diseño muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme una vez más en otro vídeo nos vemos para la próxima chau